Soy Manuel Ribero Rodríguez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid y soy experto sobre todo en el estudio de los Virreyes. El estudio de los Virreyes es lo que me lleva a esta pieza que he escogido, que es el diumbo del Palacio de los Virreyes de México. Entre otras cosas porque siempre me ha llamado la atención que la mayor parte de los expertos se fijan en él como una representación de la sociedad colonial. Pero es un tipo de representación propia de casi todos los lugares que están gobernados por Virreyes. El Virrey saliendo a sus actividades cotidianas del Palacio en una carroza, los alabarderos que le rodean, la gente en la calle haciendo actividades diversas. Aquí lo que vemos es un día en la vida del Virrey. El Virrey no se pasa el día en el despacho. El Virrey circula y se comunica con la sociedad. Lo que sería un golpe de vista de la vida cotidiana en una capital del Imperio Español en el siglo XVII. El biombo es una mezcla de culturas. Es una manifestación de la influencia oriental sobre el Imperio Español. Y de hecho estos biombos se empezaron a realizar en México después del contacto con Oriente. Ahí aparece por tanto una técnica pictórica, la pintura al óleo, que es europea, un soporte japonés ejecutado en un lugar que es México. Y me parece la mejor metáfora para entender lo que es el Imperio Español como un lugar de cruce, de camino de culturas y de intercambios. Y también manifiesta algo que muchas veces se desestima en el análisis del Imperio Español. El Imperio Español no solamente impone ideas, no solamente exporta gustos, sino que también es como una esponja que absorbe influencias, gustos, tendencias. Y estas tendencias las transforma y las desarrolla.